qué hacen amigos cómo están acá estamos en vivo acabo de apagar la tele acabo de ver el final del primero de nosotros creo que estamos todos emocionados una historia que nos llegó creo que al corazón desde el primer día cuando esté conectado vamos a estar hablando ahora con benjamín vicuña el protagonista santiago así que vamos a poder estar hablando con él me decidiré a te dicen por acá estoy estresada espectacular pero creo no soy quien para decirlo lo digo como espectador nada más ahí viene benjamín cuando esté si ustedes lo ven me avisan quedamos todos súper emocionados golpeados yo no les voy a mentir yo tengo paramount plus y lo estuve viendo antes vieron que siempre los capítulos estaban adelantados unos días una semana así que nada estuve viendo un pedacito pero el último capítulo no lo vi lo vi recién me acaba de destruir ahí está muy bien contada se tocaron un montón de temas cuando esté conectado benja vamos a poder estar hablando con él buenas noches para todos ustedes qué hacen desde dónde miraban el primero de nosotros muy buena novela miren desde julio llorando dicen por acá pero viste que uno llora pero también nos no sé si les pasó a ustedes te pones a reflexionar sobre tu vida sobre las cosas que haces sobre las cosas que uno deja de hacer estoy viendo cuando se conecte benja vicuña vamos a estar hablando con él yo estoy viendo acá claro un montón de gente que quiere charlar con nosotros en esta noche soy digo polli ya que estamos los saludo hace un rato también les cuento mientras esperamos a benja nos abrimos un twitch telefe tiene twitch y recién estuvieron mis compañeras julie y romi reaccionando en vivo al último capítulo así que estuvo muy bien estoy llorando dice por acá porto madrid el primer capítulo viéndolos de siempre hermosa lección de vida absolutamente una una lección de vida zarpado bueno pasaron muchas cosas lo de valeria nico que se casaron ella que estaba embarazada cristian que también quiere tener un hijo con nacho como tuvo esa relación idas y vueltas bueno él se dio cuenta que era gay todos celebraron después de un año de la muerte de santi a ver si se metió benja vicuña estamos esperando 12 de la noche 30 minutos voy a extrañar mucho la novela la puede volver a ver en por un plaz está buenísimo fíjense porque nada lo puedes ver desde el celu desde la compu desde la tele uruguay tres veces la vi lloré todo dicen por acá felicitaciones a todo el elenco actor de primera santi o sea benja vicuña aplausos para todas ahí se unió benjavín vicuña a ver vamos a ver estamos esperando nos tenéis que mandar la solicitud así podemos hablar con vos impresionante al final dicen por acá dice que novela linda pero un bajón al mismo tiempo amigos es la vida es la vida misma felicitaciones a todo el elenco la verdad que el elenco no sé si quieren ustedes ir a ir nombrándolo conmigo pero no bueno benja paola paola crum una genia ahí en el papel de jimena bancándolo tener un hijo bueno también separándose estuvo luciano castro claro que sí jorgelina russi dami del santo actores impecables para ser de funes como soledad todo lindo aparte se veía perfecto las casas serás eran increíbles que yo todos los días estoy yendo al canal y paso por las escenografías que todavía están todavía están armadas de la novela y es muy gracioso porque te metes en la vida de ellos ahí está se sumó benja a ver si está benja vamos a buscarlo te quiero saludar mandame solicitud benja pone solicitud para estar en este vivo así podemos hablar con vos a ver benjamín a ver si te puedo saludar ahí te saludé no sé cómo agregarte benjamín me tenés que mandar vos solicitud ahí está aceptar el protagonista esta novela es que nos partió el corazón durante todas las noches a ver ahí le mandé solicitud vamos a ver si acepta tenés que aceptar así podemos charlar subo el volumen por acá yo también escucho hola buenas noches nos hiciste llorar a todos qué grande bueno gracias gracias por 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 conectarse a todos a todas más de 10 mil personas impresionante a esta hora de la noche gracias por por acompañarnos un capítulo hermoso la verdad que fue muy bonito lo viví como todos ustedes con con mucha emoción con con orgullo también lo comparto con con los directores con los dos pablo con con el elenco bueno con darío con guillermo con todo el elenco la verdad que muy bonito muy bonito sobre todo que vamos a tener este nivel de diálogo hoy a través de las redes sociales tener este like te agradezco de verdad de poder tener esta distancia está buenísimo yo le quiero contar a la gente algo que pasó capaz que no lo saben ustedes empezaron a grabar cuando en el medio de la pandemia yo me acuerdo cómo había empezado todo y era un lío completamente porque había que soparse todo el tiempo los equipos cambiaban a cada rato ustedes tenían que estar nada ahí cuidándose también un montón hacer una novela es un trabajo enorme pero hacerla en estas condiciones ni te cuento absolutamente absolutamente bueno que les voy a contar a la gente estábamos viviendo plena pandemia incertidumbre absoluta los actores fuimos uno de los gremios más golpeados por la pandemia el teatro fue lo primero al salir no había laburo y en ese contexto empezamos a grabar esta serie que es una serie con un tema diferente que habla sobre la vida sobre los sobre la amistad sobre esa red de contención infinita sobre la solidaridad y también bueno habla sobre la adopción sobre la vida después de la vida bueno todo lo que vimos y me quedo perdón que hablando un poco de la pandemia y esa cosa de trabajar a flor de piel hablar también de este elenco como realmente nos hicimos muy amigos y ese abrazo final resume un poco de qué se trata esta 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 serie verdad trata nada sobre sobre la amistad el amor la vida el tiempo y estoy feliz de que el público la entendió la disfrutó y los miles de mensajes y todo todo lo que sucede con esto qué buen elenco no qué buen equipo muchas horas grabando muchas horas realmente 8 12 10 qué flash no qué locura poder laburar con todos estos grosos se han divertido me imagino vale la pena yo lo dije también en un videito vale la pena cuando se te acerca alguien en la calle y con ojos vidriosos te dice gracias gracias porque le di una vuelta pude solucionar un tema que tengo con mi padre un tema con mi hija o sea creo que fue una serie que aparte de divertir de entretener que por supuesto que es parte de la misión de la televisión logró también generar una discusión sobre la vida sobre también por qué no mostrar estos temas por qué no poder mostrar la lucha de una pareja por tener hijos por qué no mostrar el amor que sentía el personaje de Damián con Nico Riera que les mando un saludo que estaban espectacular por qué no mostrar un tipo que lucha por su vida con una enfermedad que es parte de la vida o sea hacernos los locos con eso es no querer es negar que la vida tiene obstáculos tiene dificultades y yo me hago cargo de este final en donde Santi el protagonista muere porque no es un golpe bajo me parece que haber tomado esta opción me parece un final adulto serio que es lo que quiso transmitir la serie que hay un final hacia donde vamos todos que no necesariamente es una tragedia sino que es parte de la vida y por eso me quedo con una imagen muy linda y una metáfora en el funeral de Santi ver a los niños jugar entre el pasto es eso ¿viste? es eso como la vida continúa y como las trascendencias las herencias van quedando y queda la amistad queda el amor queda lo que hacemos lo que construimos así que nada eso hace mucho tiempo que no leo mensajes los estamos leyendo acá la verdad que gracias a todos los que están conectados nueve lucas de personas a esta hora de la noche el amor de la gente que vos decías en la calle se tocaron un montón de temas todos los temas que se tocan en la novela nos tocaron de alguna manera como decías vos por algún amigo por algún familiar porque te toca a vos porque es la vida misma y ¿cómo se hace para preparar un papel así? me imagino que con algún coach también hablando con diferentes personas digo es un laburo enorme como vos como autor es un laburo enorme sí sí bueno se hace con primero con mucho huevo de parte del equipo entero que asumió este compromiso de contar una historia así y en mi caso reconozco que me lo tomé muy en serio trabajé con Lili Popovich que es una excelente coach de actores trabajé por supuesto también con los directores con el grupo de autores o sea fue un trabajo muy muy hay una cooperativa fue un trabajo en equipo eso y sí por supuesto que indagué investigué el equipo de autores también sobre esta enfermedad se hizo se hicieron los diferentes saltos de tiempo para no mostrar algunas cosas para poder también correrse la historia hicimos este psicólogo en donde principalmente mi foco fue concentrarme en los vínculos en el vínculo con su hija que me parece maravilloso que es una actriz revelación impresionante que hace el papel de modelo de mi hija la rompió todo y Daniel Fanego que es mi padre que es una historia también que mucha gente le generó empatía así que nada de eso trabajé trabajamos con muy buenos guiones con un equipo y la pandemia y esa sensibilidad y esa situación que nos generaba angustia e incertidumbre sirvió porque la verdad que estábamos todos como dije con el corazón en la mano y cada escena que hacíamos la hacíamos con mucho cariño, con mucho amor con mucha dedicación así que eso se persiguió que es lo que regresar cuando te llega el libreto cuando te convocan para una novela aceptar, pensar si lo haces o no empezar a grabar que empiezas a salir por la tele o por las plataformas porque mucha gente la veía por Paramount Plus se estrenaba antes en los capítulos y después aparecían en Telefe digo, que loco todo este proceso y donde termina hoy terminó, terminó con Cerati todos llorando los mensajes de la gente que son hermosos realmente una locura hay algunos que dicen por favor queremos otra novela con el mismo elenco ¿a dónde hay que firmar? vendrán vendrán otras cosas vendrán cosas diferentes esto fue pensado así hace un año con 60 capítulos que fuera algo redondo y así lo hicimos y efectivamente hoy yo ya estoy recibiendo muchos mensajes desde ayer y antes de ayer de gente que ya vio la serie por plataforma que nuestros contenidos puedan viajar que se vean en toda la región y bueno, y Televisión Abierta también todo lo que genera así que creo que es un lindo final como decís vos también con Gustavo Cerati que es un grosso es un valor patrimonio cultural ¿verdad? de Argentina y bueno, y del mundo creo que se mezclaron muchas cosas y está bueno está bueno y estoy feliz también de estar cerrando este ciclo con este live que fue idea de Guillermo que me escribió ayer y la verdad que me pareció me pareció interesante poder aunque sea tarde conectarnos con muchas personas y recibir esta ola de cariño de todo lo que están escribiendo de lo que reciben de cómo sienten de cómo perciben porque queremos decir que las redes hoy y en este caso Instagram es una manera de tener un feedback de tener un retorno con el público así que lo valoro muchísimo mucha gente que destaca la música la banda de sonido bueno, fue coach con su no te vayas no me olvides que sonaba todo el tiempo nada dando las gracias por cómo se veía se ve increíble por la luz por la escenografía la verdad que estuvo impecable creo que hace mucho tiempo la televisión argentina y me animo a decir también de muchos países no se veía una novela o una sí, una novela una serie de esta magnitud así que el trabajo inmenso a vos te toca ahora cerrar este momento pero digo bueno, gracias fue buenísimo y el doble mérito y el doble mérito de verdad quiero decir a todo el equipo de Telefe que se la jugó le puso el hombro trabajamos con protocolos dificilísimos en un momento de la pandemia donde no nos podíamos tocarnos podíamos acercar todo el equipo técnico con máscaras bueno, a uno se le olvida pero fue muy 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 difícil y nada eso quiero quiero regalarle esta esta serie este trabajo a eso a todos los trabajadores a todos los técnicos a toda la gente que está ahí que le puso el hombro y que la verdad que son ellos los verdaderos responsables y autores de este éxito voy a contar algo Benja son chismes que a uno le llegan por estar ahí caminando los pasillos del canal en un momento esto es absolutamente algo de backstage en un momento a ver se van grabando son 60 capítulos se van grabando a veces se van abriendo diferentes libros y van adelantando escenas pero en un momento había gente contagiada en un momento pasaban cosas esto que el otro en un momento estaban abiertos casi los 60 capítulos estaban grabando todo mezclado ¿cómo se hace lo actoral que es lo que te toca para ir al principio al final al medio volver saber que está más adelante más atrás eso es un laburo que tiene que estar muy empañado por todos sí bueno hay un equipo de continuidad está también tu propio estudio que te hace ubicarte pero sí esa es una de las cosas más difíciles que tienen estas tiras que justamente es poder ubicarte en la historia y saber dónde está tu personaje dónde viene y dónde va pero pero bueno sobre todo con historias que tienen que ver con esto con un hilo dramático en el caso de Santi Santiago tenía un hilo que justamente tiene que ver con su salud así que bueno fuimos pasando por diferentes hitos de su enfermedad el tumor las operaciones luego estuvo ciego luego bueno esos cambios de humor luego la memoria como que fueron muchos micro desafíos que sufrió el personaje y en ese sentido estaba buenísimo como actor poder pasar por esos estados muy zarpado la verdad que increíble ¿con quién lo viste el capítulo? está Solari me imagino que no no estoy con mi novio que está ahí está ahí la tiré acá abajo que si la muestro me mata ¿qué cosa? ¿estás bien? ¿estás contento? estoy sí estoy feliz ¿qué qué? estás en un buen momento estoy en un súper buen momento estoy disfrutando de lo que hago estoy muy tranquilo en paz también con con mis hijos con un momento de madurez y sí y con el corazón lleno está buenísimo bueno Benca te agradecemos no te queremos tardar más tiempo sabemos que estás trabajando haciendo más cosas no parás un montón de proyectos acá afuera en todos lados un placer que seas parte de la familia Telefe un placer lo que hiciste todas las noches y bueno estás ahí adelante todo este equipo enorme que hizo el primero nosotros desde el primero hasta el último y nada más difíciles pero con una sutileza y con una no sé una armonía absoluta qué lindo loco bueno muchas gracias muchas gracias la verdad ¿qué qué? ¿qué qué? ¿qué quiere decir? ah bueno bueno no sé me dice que pida helado no nada es tarde lo tendría que haber pedido antes no no me dice que me despida de la gente y es verdad de todas las personas agradecerte a ti por supuesto pero todas las personas que están acá bancando a esta hora que bancaron durante todos estos meses agradecer de corazón yo sé cómo disfrutaron la historia cómo la vivieron cómo la bancaron también porque son temas que muchas veces generan incomodidad generan hasta puede ser hasta un nivel de rechazo pero acompañaron estuvieron la vivieron así que esto es para ustedes para todas las personas que estuvieron ahí siguiendo esta maravillosa historia que habla sobre sobre el tiempo el misterio del tiempo Benjamín Migunia en este live de Telefe cerrando la primera parte el primero de nosotros quiero una precuela quiero una segunda temporada no sé cómo vas a ser es buena esa es buena está buena claro mostrame algo antes de la vida de Santi los amores el nacimiento de Uma algo no sé pasamos por muchos lugares bueno buenísimo gracias y saludos no ahí está pidan helado helado de qué gusto ese es para cualquier cosa menos Zambayó Zambayó muy bien de acuerdo con nosotros Benjamín Migunia si estuviésemos en un estudio aplaudimos todos acá te aplaudimos gracias a todos muchas gracias saludos a todos nos vemos buenas noches un genio se recopó estuvo hablando con nosotros acuérdense se los digo a todos la serie la novela completa el primero de nosotros está en Paramount Plus están todos los capítulos los podés revivir incluso algunos que tienen cable no voy a decirle qué cable qué servicio de cable tenés 12 meses gratis o sea que es una locura no tenés que garpar nada y nada nosotros desde Telefe estamos súper contentos hablo en voz de todos me imagino que es así muchas satisfacciones así que bueno cuídense soy Diego Poggi si quieren ahí nos seguimos en Instagram acuérdense que también estamos haciendo Twitch todas las noches mirando la voz en vivo y nada para los que tienen tele o para los que quieren ver la voz acompañados se meten a twitch.tv barra telefe mañana está la voz y ya que estamos les cuento otro aviso parroquial no se olviden uso esto para contarles todo el 8 de julio tenemos un show espectacular nuestro querido Abel Pintos hoy también hizo un live a la tarde acá con nosotros va a estar brindando un show en el Teatro Ópera de los tantos que está haciendo ahora sin parar pero este show es muy pero muy especial ¿por qué? porque es para ayudar a la Fundación Garrahan así que lo podemos mirar todos a través de mitelf.com sino también a través de Pluto TV la verdad que es una alegría poder dar una mano mientras miramos a Abel Pintos mientras escuchamos sus canciones y aparte con una calidad realmente increíble está trabajando un equipo gigante de Telefe para llevar un móvil de exteriores y poder ver este show con la mayor calidad posible gratis a tu casa bueno 8 del 7 Abel Pintos en mi Telefe y también en Pluto TV les mando un beso a ver qué dicen por ahí gracias Diego bueno muchas gracias por la buena onda hola Carolina abrazo Marí Santiago abrazo a todos bueno un abrazo para todos elenco del primero nosotros para todos los técnicos vestuaristas maquilladores continuistas a todos los utileros a todos los editores coloristas sonidistas a toda la gente que laburó sin parar a los directores a los productores a los asistentes que han hecho un laburo realmente impresionante se lo merecen porque laburaron ahí en medio de la pandemia hay segunda parte estaré buenísimo que haya segunda parte hola Gile hola Fabián hola abrazo Cari hola Anita PH10 gracias C gracias a todos por la buena onda bueno beso enorme si quieren nos seguimos ahí por Instagram el mío es Poggi P-O-G-G-I me pueden seguir y nos vemos en arroba telefe chau pásenla bien vayan a descansar tomen agüita se lavan los dientes y piensen cosas lindas y pensando en la novela mandar un mensaje a un familiar juntarte con amigos disfrutar la vida pienso en heladito chau pásenla bien soy Diego Poggi chau che un gusto hablar con ustedes gracias